En el tránsito de la semana quisiera ver, así como vimos la conjunción de Marte y Saturno en la charla pasada, esta vez tenemos la conjunción de Marte y Neptuno, lo llamo la conjunción de los estigmas. Entonces el padre Pío nació con esa conjunción de Marte-Neptuno y él se decía que tenía los estigmas del Cristo, yo no sé si eso fue hecho con un flumar, pero con pintura o de verdad era así. Pero ¿por qué se llama la conjunción de los estigmas? Porque Neptuno rige como el más allá, Neptuno rige lo paranormal que tiene mucho que ver con Pisces y ahora Neptuno está en Pisces. Pero Marte a ser el dios de la guerra con el escudo y la lanza también es la sangre y por lo tanto juntamos la sangre, la herida, el dolor con algo de misterio y de mística. Bien, el padre Pío nació con esa conjunción de Marte-Neptuno que ahora está en Pisces, pero hay otra persona que nació con esa conjunción, el gran buceador francés. Y obviamente que en su calipso viajaba por los mares enteros, ya justo era eso, un buceador profesional, un explorador de las profundidades internas. Ese personaje también nació con Marte y Neptuno, pero de una forma diferente. Neptuno, el fondo del mar, Marte con su tirabuzón buceando en las profundidades. ¿Y a dónde no nos llevó él? Entonces mírense cómo depende de la carta astral de la persona, una conjunción que es exactamente lo mismo, puede significar o utilizarse de una manera diferente. Entonces para ustedes los Pisces o para donde tengamos a Pisces, ¿cuál es el estigma que tenemos ahora? ¿Cuál es la herida que hay que sanar? ¿O dónde está ese buceo de profundidad que tenemos que hacer hasta llegar a encontrar el origen de nuestro sufrimiento? Porque recuerden que Neptuno es la víctima, el mártir, el sacrificado, el penitente. Pero Neptuno también rige las heces, soledad, sótano, silencio, sacrificio, sufrimiento, sensibilidad, sexto sentido, suicidio. Como yo cuando he hecho seminarios de salud y muerte, sí que he encontrado personas como Amy Winehouse, como Hitler, como Mussolini, que nacieron con Neptuno, el regente del suicidio, en la casa de la muerte, en la casa ocho, Robin Williams, no más, tenía todo Pisces activo en su carta astral. Bueno, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que con Marte, el vigor, la fuerza de voluntad, la buena voluntad, la voluntad en sí mismo. Y Pisces diciendo, yo creo, pues cómo no van a aprovechar esa conjunción, o la vamos a aprovechar para creer en nosotros mismos y definitivamente darle muerte a eso, Saturno también hay que estar en Pisces, a eso que es para nosotros un estigma, una llaga, un dolor. Yo no quiero seguir cargando esa cruz a cuestas o esa corona de espinas. Claro, ese señor inauguró la era de Pisces hace dos mil años buscando pescado. Dice, a mí no me importa si eso que llaman Jesús el Cristo existió o no. Realmente lo que me importa es el mensaje que transmitieron en aquella época para toda una humanidad de dos mil años. Pues bien, ahora ese mensaje pasa a otro nivel, en Acuario, en la era de Acuario. Y están ocurriendo muchas cosas para darnos cuenta, como lo digo en muchos de los libros que he escrito, que los cambios de era siempre se dan en el mundo con algo que tiene que ver con el Medio Oriente. Gaza, Irán, Israel, ¡eso es milenario! Desde los primeros sumerios que llegaron a Mesopotamia están en pelea, en guerra desde entonces. Les podría hacer una lista de sumerios, acadios, hititas, elamitas, persas, egipcios, luego los griegos, los romanos. Y de paso, pues los judíos y los cristianos, oiga, esa caldera es tremenda. Y la caldera la rige Marte, el dios de la guerra, el dios del fuego. Por eso es el hierro y rige la sangre. Y el saturnismo, que es el plomo en la sangre, lo rige Saturno, que ahora está en conjunción a Marte. Salgamos del estigma de nuestras vidas, ¿sí? Ya no me duele. Ya vuelvo.